El agua con gas o agua carbonatada es una bebida refrescante y una buena alternativa a los refrescos azucarados. Sin embargo, a algunas personas les preocupa que pueda ser mala para su salud. Mucha gente se pregunta si el agua con gas puede tener un impacto negativo en su salud dental, digestiva o sobre los huesos. Sin embargo, es considerada por los expertos como una forma saludable de mantenerse hidratado. Quédate porque hoy descubrirás los efectos del agua carbonatada o con gas sobre tu salud. Quédate para saber si debes o no tomar agua con gas y por qué puede ser buena o mala. Y eso te interesa. El agua carbonatada es agua que ha sido infundida con gas de dióxido de carbono bajo presión. Este proceso genera una bebida burbujeante que también es conocida como agua con gas, soda o, como decía mi abuela, agua de sel. A diferencia del agua mineral natural, las aguas carbonatadas suelen llevar sal añadida. Para mejorar su sabor e incluso, en ocasiones, se les añaden pequeñas cantidades de otros minerales. Las aguas minerales naturales con gas, no diré marcas, pero hay algunas muy muy conocidas, son algo diferentes, ya que son recogidas en manantiales naturales y tienden a contener otros minerales y algunos compuestos de azufre. Cuando el dióxido de carbono, vamos el CO2, y el agua se juntan, reaccionan químicamente para producir ácido carbónico. Un ácido débil que estimula los mismos receptores nerviosos en tu boca que en la mostaza. Sí, has oído bien. Esto desencadena una sensación de ardor y cosquilleo que te puede ser tanto agradable como irritante, según tus gustos particulares. A mí, personalmente, me encanta. A pesar de que el pH del agua con gas es ligeramente ácido, entre 3 y 4, tomar una bebida ácida como esta no hace que tu cuerpo se vuelva más ácido. Y esto es porque tus riñones y tus pulmones eliminan el exceso de dióxido de carbono, lo que mantiene el pH de tu sangre, digamos que ligeramente alcalina, entre 7,35 y 7,45, independientemente de lo que comas o bebas. Este mecanismo, en pedante, se conoce como homeostasis. Y no debemos olvidar nunca su existencia. Si eres como yo de las personas a las que les encanta beber agua con gas, probablemente alguna vez te hayas preguntado si puede afectar a la salud de tus dientes. Y es que el esmalte está directamente expuesto al ácido que contiene el agua carbonatada. Pues bien, un estudio encontró que el agua mineral carbonatada dañaba el esmalte tan solo un poquito más que el agua sin gas. Pero, cien veces menos que cualquier refresco azucarado. En general, es la combinación de azúcar y gas en las bebidas lo que puede provocar una grave caries dental. Antes de continuar, es importante que tengas en cuenta que el propósito de este programa es proporcionarte información y educación solamente. En ningún caso, pretende reemplazar la consulta con un médico. Y recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Veamos ahora las ventajas de tomar agua con gas sobre tu salud digestiva. Si alguna vez has tenido problemas para tragar, tengo una buena noticia. Ya que diferentes estudios sugieren que el agua con gas puede mejorar la capacidad de tragar, tanto en jóvenes como en personas mayores. Y así, en un estudio, se pidió a 16 personas sanas que tragaran repetidamente diferentes líquidos. El agua con gas mostró la mayor capacidad para estimular los nervios responsables de tragar. Otro estudio mostró que la combinación de temperatura fría y gasificación reforzaba aún más estos efectos beneficiosos. En un estudio en el que participaron 72 personas que sentían una necesidad persistente de aclarar su garganta, el típico carraspeo, beber agua con gas muy fría produjo una mejoría en el 63% de los participantes. Así que si alguna vez tienes problemas para tragar, prueba beber agua fría con gas y observa si esto te ayuda. Atención, ¿estás tratando de controlar tu apetito? Escucha esto. El agua con gas puede prolongar la sensación de saciedad después de las comidas, mucho más que el agua normal. Así, en un estudio controlado realizado en 19 mujeres jóvenes y sanas, los puntajes de saciedad fueron más altos después de que las participantes bebieran 250 ml de agua con gas, en comparación con el agua normal. Así que si estás tratando de controlar tu apetito, prueba beber agua con gas después de las comidas y observa si te ayuda a sentirte más satisfecho. ¿Estás lidiando con estreñimiento y otros problemas digestivos? No te preocupes, el agua con gas podría ser tu solución. En un estudio de dos semanas con 40 personas que habían sufrido un accidente cerebrovascular, la frecuencia de movimientos intestinales casi se duplicó en el grupo que tomó agua con gas, en comparación con el grupo que bebió agua del grifo. Además, los participantes que tomaron agua con gas redujeron en un 58% los síntomas de estreñimiento. En otro estudio de 15 días de duración llevado a cabo en personas con problemas digestivos, aquellos que bebieron agua con gas experimentaron mejoras significativas en los síntomas digestivos, el estreñimiento y el vaciado de la vesícula biliar. Así que si estás sufriendo de problemas digestivos, considera agregar agua con gas a tu rutina diaria y mira a ver cómo te sientes. Algunas investigaciones sugieren que el agua con gas puede mejorar la salud del corazón. Aunque es cierto que las pruebas son muy limitadas. En un estudio en mujeres observó que beber agua con gas rica en sodio disminuyó el LDL colesterol, digamos que el malo, los marcadores inflamatorios y el azúcar en la sangre y sin embargo aumentó el HDL colesterol. El bueno. Si el contenido es de tu agrado puedes darle a me gusta y suscribirte. Si además deseas realizar una pequeña contribución puedes hacer clic en el botón de gracias el super thanks que se encuentra debajo y como agradecimiento disfrutaré de un refrescante vaso de agua con gas. Por otra parte, mucha gente cree que las bebidas carbonatadas son malas para los huesos debido a su alto contenido en ácido. Sin embargo, la ciencia sugiere que la carbonatación no tiene ningún efecto dañino sobre los huesos. Un gran estudio encontró que los refrescos de cola, que además contienen mucho fósforo, era la única bebida asociada con una densidad mineral ósea significativamente menor, mientras que el agua con gas no parecía tener ningún efecto sobre la salud ósea. En un estudio controlado en el que participaron mujeres en la menopausia, beber un litro de agua con gas al día durante ocho semanas produjo una mejor retención de calcio que tomar agua mineral normal y no se observó ningún efecto negativo sobre la salud ósea en las participantes. Como habéis visto, el agua con gas no es dañina para la salud dental ni tiene ningún efecto sobre la salud ósea. Sin embargo, sí puede mejorar la digestión y la capacidad de tragar, así como reducir el estreñimiento. Además, puede mejorar la salud del corazón y es una bebida sin calorías que provoca una agradable sensación de ardor burbujeante. Y esto es todo por hoy. ¿Sabías que el agua carbonatada puede mejorar la digestión? ¿Eres fan, o no, de esta bebida? Compártenos tu experiencia en la sección de comentarios. Y si incluyes la frase Beneficios del agua carbonatada, sabré que me apoyas y que has visto el programa completo. Quiero agradecer especialmente a Lula Oribe, Juan M. Sairía, Raúl Podadera, Divad Tradin, Ginés Fernández López, Dafne van der Heiden, Alicia Calderón y Xaviel Pace Batlle, que han contribuido al canal al utilizar la función de Superthanks. Muchas gracias por vuestro apoyo. No olvides darle al me gusta, al programa y comentar. Y compartirlo en tus redes sociales favoritas, incluso en Facebook. Así, el algoritmo se motivará y podrá llegar a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre las 5 vitaminas para prevenir las complicaciones de la diabetes. 5 de mayo y mucho calor.